Grupo Detenidos Ya no puedo olvidarte, serás que te quedaste para siempre en tu corazón Te sueño por las noches, siempre serás mi hombre, porque donde quieras que yo voy Cuando hacemos el amor, vuelo vuelo lejos, estrellitas veo yo Cuando yo te tengo un poquito en mi corazón, siento tus latidos que provocó dolor Cuando hacemos el amor, vuelo vuelo lejos, estrellitas veo yo Cuando yo te tengo un poquito en mi corazón, siento tus latidos que provocó dolor Chivino, ¿ya viste quién es hoy? Grupo Detenidos Ya no puedo olvidarte, serás que te quedaste para siempre en mi corazón Te sueño por las noches, siempre serás mi hombre, porque donde quieras que yo voy Cuando hacemos el amor, vuelo vuelo lejos, estrellitas veo yo Cuando yo te tengo un poquito en mi corazón, siento tus latidos que provocó dolor Cuando hacemos el amor, vuelo vuelo lejos, estrellitas veo yo Cuando yo te tengo un poquito en mi corazón, siento tus latidos que provocó dolor Y esto es el turismo y el sabor Yo te tengo otro Y esto es el turismo y el sabor Y esto es el turismo y el sabor